Le ganó la posición a Paredes, Iba Vargas, el centro que viene arriba, la pelota, aquí está, aquí está, aquí está, Pizarro para buscarla. ¡Gol! 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 Con sentimiento, con el corazón abierto, ahora más que nunca hay que tener la vena abierta. Creo que sí, creo que ahora más que nunca hay que apoyar esta selección que creo que... Nos estamos dando íntegros por el objetivo de todo el país, que es clasificar al Mundial y creo que estamos muy mentalizados en eso. ¿Cuánto ha servido, crees tú, ese mensaje que diste? Porque no solamente ha remecido un poco la interna, sino lo escuchas en todos los comentarios, hasta el más sencillo de los peruanos. Esa era la idea, la verdad, creo que esa era la idea de que un poco la gente se dé cuenta del trabajo que se viene haciendo acá. La verdad que nosotros tratamos de conseguir el objetivo que es clasificar al Mundial y leer un poco, despertar un poco a la gente. Aunque yo creo que ya hace mucho tiempo están despiertos, pero tal vez alguno que otro todavía como que siempre tiene alguna duda de cómo se manejan las cosas acá. Y la idea era esa, ¿no? Despertar a esta poca gente tal vez que todavía no tiene esa confianza con la selección. Y decirles que nosotros estamos ahí, que estamos luchando por un objetivo que lo queremos hace mucho tiempo y que creemos y estamos muy confiados de que lo vamos a conseguir. Ahora, Claudio, eres sin lugar a dudas el referente en el equipo y el referente del fútbol peruano. Y como hemos dicho nosotros, el futbolista más exitoso en la historia, aunque mucha gente le duela. ¿Crees tú que algún día vas a convencer a tus detractores sobre todo eso lo que haces? Siempre cuando una persona tiene éxito, hay gente que aprecia este éxito y hay gente que no. O sea, en todos lados. Cuando hay algún presidente, hay gente que quiere a su presidente, hay gente que no. Y cuando hay algún general, hay gente que está con él, otros que no. Y es parte, creo que, de la vida. ¿Ese es el ídolo el que genera amor y odio? Sí, puede ser, puede ser. Es parte de esto, actores, que hay gente que les gusta, otros no. Pero es parte de esta situación en la que uno vive. ¿Te consideras un ídolo? ¿Ídolo? Sí, creo que sí. Sí, yo creo que para muchos chicos, y lo leo muchas veces y me mandan mensajes con esto, y la verdad que me agrada, la verdad que me agrada porque creo que me ven con una persona a seguir, un ídolo, y yo tenía mis ídolos y para mí eran gente importante la que quería seguir y por la cual trataba de conseguir mis objetivos, digamos, y eso me ayudaba mucho. Así que creo que es importante. Estaba conversando contigo, Fuele Micrófonos, de hace 13 años, en Gascabel, cuando fue un buen preolímpico, y por diferencia de goles nos quedamos en una liguilla final. 13 años, es mucho. Bastante, bastante, sin duda. Pero qué bueno que podamos seguir conversando de este tema, y después de 13 años la verdad que me siento muy bien. Y espero que esta vez, o cuando termine esta clasificatoria, o proceso de clasificación, podamos conversar de aquí a dos años y me digas, ¿te acuerdas cuando conversábamos de aquí a tres años y jugamos esta clasificación? Y no me digas, y nos quedamos por poco, sino estamos hablando después del Mundial, y qué bien nos fue en el Mundial, y qué bien que pudimos clasificar. Sería lo ideal, y creo que eso es lo que estamos tratando de cambiar. ¿Te has cansado de acariciar un sueño? Me he cansado, sí, digamos acariciar, o simplemente decir, merecimos. Lo jugamos muy bien y no lo conseguimos, pero lo merecimos. Y eso no existe ya, o no debería existir. Eso es lo que tenemos que cambiar. Merecimos y lo conseguimos. Si lo merecimos, lo tenemos que conseguir. Y esa es la idea, ¿no? Unas últimas, ya hablando de Uruguay. Escuchaba a varios periodistas uruguayos sobre Claudio Pizarro, y hablaban de que, si bien es cierto, no está teniendo la continuidad en el Bayern, pero es Claudio, es el jugador jerárquico. ¿Cómo sientes cuando toman eso? Lo dije hace un rato con Juan Manuel cuando me preguntaron, ¿y qué tan importante es Juan Manuel en el equipo? Yo creo que hay jugadores que el simple hecho de la presencia dentro de un grupo, o en el campo, para el mismo equipo y para el rival, son muy importantes. Para tu equipo, obviamente, importantes y para el rival peligrosos. El simple hecho, simple hecho de estar en el campo. Y yo creo que hay jugadores que son así, simplemente. Por la experiencia, por la jerarquía, por la calidad, la calidad. Y por el simple hecho de eso, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que comentaban estos periodistas. Bueno, termino. Esta es la bandera. Bueno, me imagino que es para besarla, abrazarla, acariciarla, y el día viernes te vas a poner pedo los pies a la cabeza. A todos lados, mientras que ganemos. Y estemos con Ñana, va a ser siempre importante. Bueno, bésala, bésala, la verdad. Claro, bésala, por supuesto. Y arriba Perú, Claudio. La verdad, queremos gozar después de las 11 de la noche. Arriba Perú y hay que llevarlo arriba. Hay que llevarlo arriba y no simplemente decir arriba Perú, sino hay que llevarlo para arriba.